Yo siempre en las pelis de vaqueros y niños indios, siempre con los indios, siempre con los débiles. Fijaros qué fiesta, la chuleta Tomahawk. Fijaros qué auténtica maravilla, es uno de los cortes de vacuno del momento, es que está de moda. Es una pieza elegante que proviene de la zona del lomo alto del animal y que recibe su nombre de la tradicional hacha que utilizaban algunas tribus de nativos americanos. Esta chuleta presenta una perfecta infiltración de grasa y ese pedazo de hueso de la costilla le da todavía mayor jugosidad y un sabor fuera de serie. Con ella triunfarás en cualquier quedada con la familia y sobre todo con la cuadrilla. Déjate de historias raras y márcate una barbacoa de categorías. Fíjate tío, qué maravilla. Como con cualquier carne roja es imprescindible atemperar la carne dejándola reposar a temperatura ambiente antes de cocinarla. Una vez que la parrilla esté a buena temperatura y lista sella o tuesta la chuleta por todos sus lados y cocínala como te guste. Ojo, no abalanzarse como hienas. Cuando la retires del fuego es muy importante que la dejes reposar más o menos unos 10 minutos antes de servir. Agarra el hueso con una mano y recorre con el cuchillo en toda su longitud para sepearar el huesaco. Corta la carne en filetes huesos, ay qué nervios, y sazón al gusto. Esto es elegancia. Dale gloria a la brasa sin moverte de casa. Entra en arcecarne.es y haz tu pedido de forma fácil y rápida. Calidad Premium en tu barbacoa. Calidad Premium en tu barbacoa. Perdón elapers en tu barbacoa.